La historia comenzaría con recuerdos de Shadow 50 años atrás donde está acompañado de una chica llamada Maria Robocnik quien es la nieta de Gerald Robocnik y también abuelo de Eggman Shadow consideraba a Maria como su hermana y ambos tenían momentos felices hasta que un día la colonia espacial donde se encontraban es invadida por agentes de Gon luego de una persecución para ponerse bajo a salvo Shadow frente a sus ojos presencia como Maria recibe un disparo por uno de los soldados y con su último aliento Maria le hace prometer a Shadow que protegerá la tierra para posteriormente enviarlo a través de una cápsula de escape y estos recuerdos son los que hacen despertar a Shadow en el presente con recuerdos a los humanos por matar a lo que más quería Shadow ahora está consciente y al ver los agentes reconoce que pertenecen a Gon y los ataca descomunalmente con su velocidad noqueando a cada uno de ellos afortunadamente el Team Sonic estaba muy cerca de este caos así que van directo a la acción obviamente esto sorprende a Sonic al ver un velocista como él y trata de ser amigable pero es golpeado brutalmente por Shadow días después todo ha regresado a la normalidad Sonic y Shadow haría las paces sin embargo Shadow decide tomar su propio camino por ahora así que de forma rebelde y cool toma una motocicleta y se va épicamente como todo un capo cumpliendo la promesa de Maria de proteger la tierra mientras tanto el Team Sonic seguirá unido cuidando las esmeraldas hasta que un día de la nada un portal se abre frente a Sonic y es golpeado por un martillo que lo deja medio inconsciente para luego mostrar un erizo femenino llamada Amy Rose diciendo hola algún tiempo después el agente roca encuentra la base secreta donde estaba Shadow ya que alguien le envió las coordenadas en el momento adecuado y al llegar se encontraría con nada más y nada menos que Eggman pero ahora un poco más gordo siendo él quien ocultó a Shadow por mucho tiempo ahora protege otra cápsula donde se encuentra su más grande creación Metal Sonic chicos bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy venimos con una historia que muchos me han pedido la cual es Sonic 4 es importante aclarar que no es nada oficial porque es parte de mis historias ficticias sobre las películas de Sonic así que bro tómalo con discreción anteriormente les traje Sonic 3 y obviamente hoy vamos a continuar con Sonic 4 que si no la has visto pueden ir a verla aunque ya les presenté un resumen al principio y también porque ya saben como dice la moraleja dice la moraleja el que no coge se deja la historia comienza con Shadow que había hecho las pases con Sonic pero ha tomado su propio camino y así combatir el mal en una noche tranquila una explosión se escucha a lo lejos y por supuesto Shadow se erija a la acción sin embargo en ese momento se encontraría con Eggman que obviamente sigue con vida y quiere acabar con Sonic de esta manera Eggman le dice a Shadow que él fue quien lo mantuvo oculto en la cápsula después de caer del espacio porque Gerald Robotnik quien lo creó es su abuelo y María es su prima esto evidentemente confunde a Shadow pero a diferencia de María siente que Eggman si es una amenaza por lo que decide atacarlo cuando de pronto de la nada Metal Sonic hace aparición y golpea fuertemente a Shadow obviamente Shadow no se quedaría sin hacer nada así que inicia una batalla entre ambos la pelea es intensa pero Metal Sonic resulta ser superior y más agresivo por lo que termina noqueando a Shadow Eggman captura a Shadow en una cápsula y ahora ha borrado todos sus recuerdos con María y también con el Team Sonic para de esta manera manipularlo y volverlo un villano formando así un nuevo equipo que acabaría con Sonic y sus amigos mientras tanto lo último que vimos del Team Sonic fue que el Sonic Knuckles y Tails se encontrarían con Amy Rose que a través de un portal ha llegado a la tierra y su amigo favorito es un martillo llamado Pico Hammer Amy Rose se uniría al equipo y por cierto está enamorada de Sonic el Team Sonic se embarcaría en una búsqueda para encontrar las esmeraldas del caos porque cada vez que Sonic se transforma se dispersan por diferentes lugares es así como se separa de Lord Donna una vez más para mantener el mundo fuera de peligro Shadow desperta con una memoria totalmente limpia manipulada por Eggman encontrándose con alguien que le dice hola y se trata de una murciélaga llamada Rush quien es una casa de recompensas contratada por Eggman y también está acompañada de un robot llamado Omega que es una antigua creación de Eggman ahora los tres forman el Team Dark y siguen órdenes para acabar con el Team Sonic sin embargo Eggman con la ayuda de la gente roca tiene un plan de respaldo por si las cosas no funcionan y por supuesto se trata de Metal Sonic ya que Eggman al ver la transformación invencible de Super Sonic también estaría en busca de las esmeraldas para experimentar con ellas el Team Sonic con la ayuda de los anillos abren portales a diferentes lugares para encontrar las esmeraldas pero justamente en la ciudad hay un caos porque Shadow está causando destrucción para llamar la atención de Sonic inmediatamente el Team Sonic hace aparición lo cual lo sorprende porque la última vez que vieron a Shadow era un buen erizo así que Sonic trata de convencerlo de que le ha pasado pero Shadow responde con un Chaos Blast que neutraliza a los demás Amy Ross al ver el ataque intenta golpear a Shadow con su martillo pero Rush interviene para estabilizarla e inicia un combate que resulta ser parejo de esta manera el robot Omega entra a la acción y enfrenta a Knuckles y Tails en una batalla más destructiva mientras que Sonic enfrenta a Shadow pero Sonic no trata de golpearlo sino que intenta hacerle recordar quien es realmente es así como el enfrentamiento se extiende por diferentes lugares a toda velocidad sin embargo Knuckles protege la esmeralda maestra pero un descuido es arrebatada por Shadow y aquí todo se va al carajo porque Shadow usa la técnica que ellos controlen contra de todo el Team Sonic y logra derribarlos cuando Sonic estaba en el suelo Shadow le revela que fue enviado por Eggman para destruirlos y que también está en busca de las esmeraldas del caos para dominar el mundo y cuando estaba a punto de aniquilarlo afortunadamente Knuckles golpea brutalmente el suelo y destruye gran parte para así poder escapar con sus amigos ahora Sonic y su equipo deben de cambiar de plan porque si Eggman obtiene las esmeraldas todo podría acabar pero antes deben de tener al equipo de Shadow mientras tanto Eggman debido a su trauma con el Super Sonic ha creado una super maquina modificada para las esmeraldas del caos y liberar su energía negativa ya que el poder de las gemas es infinito aunque obviamente primero debe encontrarlas y envía el Team Dark a hacer el trabajo y afortunadamente Shadow con la ayuda de Rush encuentra en las 7 esmeraldas antes de que el Team Sonic sin embargo en ese momento es cuando aparece Sonic con sus amigos para confrontar el Team Dark de esta manera Sonic le dice a Shadow que no le entreguen las gemas a Eggman porque es el villano y también los traicionará ya que solo los utiliza para obtenerlas sin embargo Shadow no piensa lo mismo así que inician una super ultra mega hiper batalla del Team Sonic contra el Team Dark y esta vez si se lo toman en serio por lo que comienzan a atacarse sin piedad todos contra todos usando sus poderes y habilidades Sonic pelea brutalmente contra Shadow usando técnicas con ataques de giro donde ambos reciben graves heridas mientras que Rush enfrenta a Amy Ross nuevamente y Knuckles trata de destruir al robot Omega pero no es tan sencillo por lo que Tails también se suma a la batalla la pelea entre los equipos causa mucha destrucción y también dolor me corro Shadow tiene la ventaja de la esmeralda maestra pero cuando iba a hacer un Chaos Control Knuckles quien es su mayor protector intenta recuperarla golpeando fuertemente a Shadow sin embargo de la nada desconectado por Rush Knuckles le menciona que no pelea con niñas pero a Rush no le importa y lo ataca de nuevo lo que provoca que Knuckles también luche contra ella y con esto se crea mucha tensión Omega intenta capturar a Tails para destruirlo provocando mucha destrucción en el intento ya que sus ataques son descomunales sin embargo Amy Ross lo golpea con su martillo para destruir sus brazos mecánicos y afortunadamente con la distracción Tails aprovecha y desactiva el robot momentáneamente para que deje la destrucción mientras tanto Sonic sigue peleando contra Shadow pero ninguno logra aniquilarse por lo que Sonic tiene un plan B ya que le menciona a Shadow que Eggman le lavó el cerebro para que fuera un villano porque gracias a Maria había prometido de proteger la humanidad esto causa mucha confusión en Shadow porque los recuerdos de Maria vuelven ligeramente dándose cuenta que el erizo azul tiene razón cuando de pronto ¡Cállate los hicos! Robotnik hace aparición en su nave y ataca con misiles a Sonic y sus amigos para dejarlos fuera de combate porque obviamente Eggman ha llegado por las esmeraldas del caos Shadow y Rush son los únicos en pie y ya que Shadow aún tiene las esmeraldas Eggman le dice que se las entregue pero él duda en hacerlo y dice no ¡Puta! Es así como Shadow convenza a Rush de que no es buena idea darle las gemas lo que provoca que Eggman no se lo tome bien y lo rodea con muchos droides creados por él de esta manera Eggman le dice que de todas formas siempre sí iba a eliminarlos así que los ataca iniciando una batalla de Shadow y Rush contra los droides sin embargo ya que son muchos Rush resulta herida en el ataque lo cual le enfureza a Shadow y con su Chaos Blast fulmina muchos droides que estaban cerca aunque realmente esto no es suficiente porque los droides de Eggman son demasiados pero afortunadamente Sonic y sus amigos hacen aparición y se suman a la guerra para ayudar es así como el Team Dark y el Team Sonic unen fuerzas y combaten el ejército de droides de Eggman la batalla es brutal con ambos derrotando a los enemigos y protegiendo todo a su paso y para terminar con la amenaza Sonic estaba a punto de acercarse a Eggman para noquearlo pero en ese momento alguien interviene y todo se va al carajo Metal Sonic hace aparición y tiene su primer encuentro con Sonic esto por supuesto desequilibra al erizo ya que ve una copia de él pero robótica por lo cual una gran pelea destructiva entre Sonic y Metal Sonic se lleva a cabo donde todos los movimientos de Sonic son copiados por Metal la velocidad de ambos resulta ser similar y los golpes no le afectan lo cual comienza a preocupar a Sonic hasta llegar al punto de que Metal Sonic lo somete después de muchos golpes descomunales y le dice que él es el original para eventualmente hacerlo añicos con su ultra super cañón láser que tiene en su torso Sonic al recibir tremenda paliza se encontraba completamente herido y listo para que Metal Sonic lo aniquile con su cañón sin embargo Lordona y Maddie hacen aparición para rescatar a Sonic una vez más y ya que Shadow aún tiene las 7 esmeraldas decide dárselas a Sonic para que se transforme en Super Sonic de esta manera Super Sonic comienza a destruir fácilmente los droides y en el camino solo tenía frente a él a Metal Sonic pero en ese momento plan B Eggman aparece para activar la super máquina que había construido y logra atrapar a Super Sonic para desprenderle las esmeraldas del caos la máquina es tan potente que regresa a Sonic a la normalidad y libera la energía negativa de las esmeraldas cambiando de color esto deja a Sonic debilitado y al parecer todo estaba perdido ya que Eggman le dice a Metal Sonic que elimina al verdadero Sonic de una vez por todas pero esto confunde a Metal y causa un descontrol ya que Metal Sonic piensa que él es el verdadero Sonic pero Eggman le repite que solamente es una copia porque está hecho de un pedazo de hojalata Metal Sonic no lo ve así por lo que se enfurece y golpea a Eggman fuertemente dejándole inconsciente en ese momento el Team Sonic y el Team Dark se unen para destruirlo ya que está provocando mucho caos la pelea es intensa con todos tratando de derrotar a Metal Sonic pero los termina derribando Eggman también decide unirse a la pelea para destruir su creación pero es noqueado junto con Shadow por el super cañón láser de Metal Sonic pero la puta madre los héroes habían sido derrotados uno a uno y ahora Metal iba a terminar su trabajo aniquilando a Sonic que se encontraba herido de esta manera libera energía sónica nunca ante vista para acabar con Sonic proyectando un rayo láser pero cuando Metal dispara Tom Lordona interviene recibiendo el ataque y provocando su muerte Sonic al presenciar la muerte de Lordona explota todo su poder con mucha ira y ocurre algo que lo cambia todo punto JPG y es que cuando Sonic se transformó en Super Sonic fue debido a que las Esmeraldas respondieron a su amor por Lordona y Maddy sin embargo esta vez las Esmeraldas con su energía negativa responden a su enojo y rabia por la muerte de quien consideraba a su padre por lo cual Sonic al unirse a las gemas adquiere una nueva transformación que demuestra su parte maligna con un aura oscura y una apariencia siniestra que provoca miedo llamada Dark Sonic Dark Sonic libera todo su poder y en menos de 5 microsegundos ataca descomunalmente esto por supuesto confunde a Metal Sonic ya que no sabe de donde llegan los golpes porque son casi invisibles la masacre de golpes es sumamente bestial que comienza a dañar la armadura de Metal Sonic hasta dejarlo defectuoso y romperlo completamente como todo un sanguinario Dark Sonic se mantenía en su estado siniestro y encontraría a Eggman para iniquilarlo ya que él ha sido el responsable de todo pero en ese momento sus amigos lo hacen entrar en razón para que no se deje consumir por su odio y esto hace que Sonic vuelva a la normalidad mientras que Eggman escapa una vez más algún tiempo después Sonic visitaría la tumba de Lordona recordando sus últimas palabras de proteger la humanidad y por supuesto a Maddy lo mismo que le había pasado a Shadow cuando María murió de esta manera los equipos Sonic y Dark toman sus propios caminos en busca de nuevas aventuras 20 sobre 10 y God y bueno chicos esta ha sido mi versión ficticia de Sonic 4 así que como siempre comenten que les pareció y también pueden compartir nuevas ideas para futuros videos un saludo para los capos que están viendo en pantalla y si quieres aparecer en el próximo video solo comenta y seguro vas a aparecer y recuerda bro que ya se terminó septiembre y espero hayas cumplido el reto de no manosear y y y y y y Gracias por ver el video.